El 19 de abril cumplieron 9 años de la juramentación de Maduro. Estaba leyendo un artículo en el Ejecutivo Obrero que lucha a diario por defender la soberanía del pueblo. Es una broma total, pero ya 9 años. 9 años, 9 años que están basados en la violación constante al librito ridículo. Debemos recordar que Maduro era vicepresidente cuando se anunció la muerte de Chávez. Y lo cual le prohibía, de acuerdo al librito ridículo, ser candidato presidencial. Bueno, la oposición avaló cada una de esas cosas. Frente a una declaración, un invento que se sacó entre una Suprema de Justicia. Y violando la constitución, Maduro fue candidato presidencial veniendo de ser vicepresidente. Y para la campaña, nuevamente fue Capriles quien acababa de facilitarle a Chávez la última reelección. Y viene y le facilita la legitimidad a Maduro para ese momento. Después nos encontramos 6 años después con la elección de esta última, que es la que es desconocida a nivel mundial. Y dio la posibilidad del interinato, del chiste del interinato. La elección de 2018 fue un fraude más, entre tantos otros fraudes. Y dio la posibilidad al hecho importantísimo que fue al desconocimiento por parte de la administración de los Estados Unidos y casi 60 países más del régimen chavista. Lamentablemente se reconoció una cosa tan absurda y ridícula como la caricatura que es el interinato. Lo cierto es que hoy, como explicábamos, el interinato venía a reinstitucionalizar la tiranía y a procurar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Y eso ya está listo. Eso ya se logró a la perfección durante todo este periodo. Entonces, estamos hablando de que Maduro ya conmemora sus 9 años destruyendo Venezuela de manera directa, más allá de la participación que tuvo en todos los años anteriores. Lo hace revestido en un proceso de democracia fáctica gracias a este concepto internacional y frente a la necesidad hoy de que Venezuela se incorpore con fuerza al mercado energético global. Es decir, son 9 años quizá en unas condiciones de solidez política que Chávez nunca tuvo. Es increíble porque nosotros tenemos que sumar la realidad de que en aquel momento había un país, había una fuerza opositora general, bien sea asquerosamente manejada y manejada para ser destruida por parte de la dirigencia opositora, pero había un sentimiento de país muy claro en el que había que ponerle fin al chavismo. Ese sentimiento era manipulado constantemente por esa estructura opositora que decía, tú no quieres libertad, tú lo que quieres es proyecto y papel, tú a ley. Ese deseo de libertad era siempre desgastado en grandes manifestaciones para decirle a veces a su casa. Ese sentimiento de libertad era manipulado para que la gente democráticamente vitiese voto a voto de legalidad lo que estaba sucediendo, legitimidad a todo el proceso de destrucción de Venezuela. Ok, eso existía en aquel entonces. En aquel entonces también existía algo de nuestra Fuerza Armada con posibilidades de generar por ella misma, de manera directa, la salida a esta situación. Pero cada uno de estos movimientos cometían el error de vincularse a las estructuras políticas tradicionales, las cuales participaban en la tradición constante declarada por ellos mismos. Javier Ramos Alub lo dice de manera muy clara precisamente en la puesta en marcha de la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015, le cuenta a Maduro teniendo a él al lado este presidente, presidente Maduro. Yo le decía a Chávez, yo le llevaba a Chávez los informes de quienes querían tumbarlo. Yo lo llamaba, yo lo decía. Y la gente aplaudía. Mi país de responsable aplaudió. Entonces, esas son las realidades de lo que estamos viviendo en estos nueve años de Maduro. Hoy tiene una solidez política en cuanto al control del país tan grande que estimulan con muchísima fuerza los rumores de la discusión interna para que de algún lado la gente pueda creer que existe algo de debilidad en la estructura del gobierno. Los rumores, bueno, Maduro no puede ver Diosdado ni en pintura. Igualito como decía, Chávez no puede ver Diosdado ni en pintura. Diosdado no puede ver a Maduro ni en pintura. Diosdado se murió, lo llevaron a una clínica. Maduro no quiere saber nada de Jorge Rodríguez. Los rumores lo siembran de las mil y una con un nivel de ridiculez tan increíblemente salvaje frente a la realidad de que hoy, gracias al guiado, gracias a la irresponsabilidad del venezolano al creer que se puede jugar en democracia frente a un proceso tiránico, la tiranía está realmente...